Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez con una peor reacción del tráiler de 5 Labs at Freddy's. Acaba de salir hace nada, hace 18 minutos y vamos a reaccionarlo. Es un juego de carreras de FNAF, es lo único que sé. También por la miniatura un poco de la rueda con... como si fueran líneas de velocidad. Pero antes de empezar, os vuelvo a recordar que el Loquendo va a volver al canal, así que los que sois fans de Loquendo, quedaros tranquilos. Y también os recuerdo que hace nada he subido un vídeo trayéndoos la nueva noticia de la película de FNAF 2, siendo la revelación de un molde de Toy Chica. Así que después de ver este, pásate a ver el vídeo de noticias. No me voy a enrollar más, tenemos aquí ya el tráiler de 5 Labs at Freddy's. Está todo en vulcalidad, así que vamos a darle. A ver que se cuece. Vale, un juego de carreras como ya se venía diciendo. ¿Qué pone ahí? Vale, es el restaurante, no sé, Freddy Fazbear's Pizza. Es con el logo de la peli. Clickting. Está hecho con clickting. Y con un Real Engine. Vale, ahí tenemos a Freddy. ¡Ojo! Ah, mira, las cajitas estas que te dan objetos como el Mario Kart. Es un Mario Kart. Prepárate. Mira, chica. ¿Qué es eso? Es como la batería. La carrera ha empezado. Hay una batería ahí al lado. Inicia tus motores. Night shift. ¿Qué es eso? Es como una barra de voces o algo así. Mira, ahí están arriba a la derecha los objetos. ¿Hay una bomba o una puerta de seguridad? ¿Qué cojones es esto? Mira, el iceberg. O sea, el iceberg. Bueno, el iceberg. Estoy yo con el iceberg. Un jumpscare. Vale, eso me supongo que será cuando ganas la carrera. Y ahí hay un cartelito. Five Flats at Freddy's. Vale, demo disponible el día 7 de agosto de 2024. Ha estado muy guapo, ¿no? Vamos a ver a hacer un análisis así por encima. Tampoco tiene mucha cosa el tráiler, así que vamos a hacer el análisis ya. Vale. Vale, con esto hago voy frame por frame. Vale. Aquí primeras tenemos la pizzería, que es el logo de la película, por alguna razón. Tenemos aquí coches estacionados, aquí un molino y aquí el restaurante. No sé si se podrá visitar durante el juego. Ya eso se tendrá que ver. Vale, aquí vemos como el coche Freddy recoge una, que son, en vez de ser cajas con una interrogación como el Mario Kart, son regalos. Aquí tenemos como una especie de batería, que supongo que será la batería del coche, a lo mejor. Y aquí tenemos a Balloon Boy. Supongo que, al ser una demo, no creo que estén todos los personajes jugables, pero habrán bastantes de varios juegos. A ver, vamos a adelantar. No sé quién es. Vale, este es Balloon Boy. Delante está Bonnie, creo. Sí, míralo, aquí está Bonnie. El arte me mola mucho, tío. Es como muy cartoon, me mola, me mola. Y también los objetillos. Vale, Get Ready. Esta es una zona de arcade, que supongo que será una pista de carrera. Aquí tenemos a Chica. Atrás está Mangle. Aquí tenemos a Mangle. Vale, aquí está Mangle. Y delante tenemos a Springtrap. Aquí tenemos a Springtrap. A ver. Y delante está Bonnie. Vale, la carrera ha empezado. Vale, aquí tenemos a Freddy. Atrás Balloon Boy. Delante Bonnie. Las pistas son bastante simples. Aquí hay como... Ah, mira, son niños de los minijuegos de FNAF, creo. Tienen más o menos el mismo diseño. Míralos. Aquí están. Los 10 minigames de FNAF. Aquí tenemos un objeto, que es una puerta. Que no sé exactamente para qué servirá. Las pistas no son... Tienen poco de FNAF, la verdad, pero bueno. Ahí también tenemos como propulsores. Esto... Mira, aquí tenemos... No, estos son para la batería, seguramente. Para recargar esto. Esto será para un turbo o algo por el estilo. Bueno, ahí tenemos... ¡Hay exotic patterns! Como objeto. Vamos a ver, también tenemos un cohete. Esto va a estar muy... Muy divertido de jugar. Enciende tus motores. Aquí tenemos a Puppet. ¡Wow! Como mola el arte de Puppet. ¡Ah, mira! El Pizza Place de FNAF 6. Esto tiene pinta que es el Pizza Place ya de Security Breach. Está guapísimo esto. Y aquí, o sea, cuando entras empieza como Night Shift, en plan turno de noche. Y aquí hay como un Freddy raro, en la cueva esta. ¡Ah, no! Es Glamrock Freddy, ¿no? Tiene un gorro raro. De color blanco. Parece que es Glamrock Freddy, sí. ¿Vale? Vale, aquí cambia otra vez. Vale, ahí también... Está también el... Ahora mismo no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? El Fuzz Blast. Tenemos también el Fuzz Blast de... De Security Breach. A ver qué más objetos hay. A ver si puedo verlos. Aparte de la bomba... También tenemos una especie de... ¿Qué es eso? ¿Un reloj de Freddy? ¿Una llave rara? No sé. Las S-Octip Butters. Aquí las tenemos. Creo que solo son esos objetos. Mira, un Stab Bot. Volando. Esto es lo del Jumpscare. El objeto este que hace el Jumpscare. Aquí alguien ha petado. ¿Quién ha petado? Bonnie ha petado. Es que se llama como la... La tortuga azul de... De Mario Kart. ¿Vale? Y esto será un objeto que te mete un Jumpscare. Que es como una especie de lobo raro. Que te mete un Jumpscare. Será un objeto... Del juego. Y... Aquí es cuando ganamos. Supongo que cuando ganamos la carrera será esta pose que te dan los animatrónicos. Y aquí tenemos un cartel. Que pone Freddy Fazbear Pizza. Compra una y consigue una gratis. Y aquí el logo de Five Lats at Freddy's. Pues muy guapo. Tengo muchas ganas de jugarlo. Sale el 7. Así que lo jugaremos en... En el canal en cuanto salga. Así que... Estad atentos. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad pasaros por el vídeo de noticias de la película de FNAF que he subido antes. Y dejadme en comentarios que opináis de este nuevo juego. Que va a salir la demo el día 7 de agosto. Así que... Lo jugaremos en el canal. Antes de terminar. Mandar unos saludillos a los miembros del canal. Saludos a Miguel D, a José Jode, a Iñaki, a Lucero, a Kyo, a Inklin, a un saludo de pan, a Matías, a Alexis, a Duban, a Maxi, a Freddy, a NPM y a Pradot. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete y dale like si el video te ha gustado, ya que esto me ayuda muchísimo. También puedes hacerte miembro del canal para obtener ventajas exclusivas como vídeos completos o emojis personalizados. Si quieres apoyar el canal de forma más directa, también puedes mandar un super gracias para ser saludado en próximos vídeos y ser fijado en comentarios. Compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para no perderte nada a lo que suba. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en unas horas con la reacción del tráiler de Five Laps at Freddy's. ¡Gracias por ver el video!